El barrio primero de mayo, en el horario de 9 a 12, por orden de llegada, pueden hacer la consulta para hacer el test rápido y también para la toma de muestra de Papá Nicolau. Si bien organiza el consultorio de adolescencia, la parte esta de toma de muestra para Papá Nicolau, no es justamente la población adolescente la que apuntamos este estudio, sino a las pacientes mayores de 25 años, las cuales es importante que se lo hagan para poder detectar en forma temprana y oportuna los posibles casos de cáncer de cuello de útero. Bueno, y en otro plano, sabemos que está en boga la meningitis, se dieron casos de zika en Salta, obviamente el hospital está atento a todo esto. Sí, se está trabajando en ello, haciendo lo que es a partir de, con el doctor Montiel y el doctor Delgado, se están haciendo charlas en los diferentes colegios, hablando sobre el tema, para ver, sacar un poco los miedos que hay en la población y tomar las medidas preventivas al caso. Dicen casos viral, casos bacterial, ¿cuál es la diferencia de la meningitis? Se lo diferencia principalmente con lo que es el laboratorio, la clínica puede llegar a ser muy parecida. Lo importante es hacer la consulta previa para poder diagnosticarlo a tiempo, ya que el tratamiento es muy diferente. Uno más peligroso que el otro. Sí, así es, uno de más frecuentes, el viral, pero más peligroso es el bacteriano, por lo cual la diferencia se la hace con los estudios que se hacen en cada uno de los casos. ¿Quién sí toma dirigirse rápidamente al hospital? Así es, en la guardia del hospital o consultorios externos, se hacen las consultas, y en el caso de su deber hacer el diagnóstico, se van a pedir los estudios correspondientes. Gracias. 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 Gracias.